¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Agárrate, Yaja! ¡Porque esto sí que no te va a gustar! ¡Pasa en la agüita de azar! ¡Un cuaderno y un lapicero! ¡Para que escriba otra canción de amor! ¡Ay! Jefferson Farfán y la ex-cuñada de Yajaira Plasencia, Olenka Mejía, estarían saliendo... Y es que la ex-cuñis de la salsera Olenka Mejía estaría saliendo con el papichurro de su ex... Perdón, de Jefferson Farfán. Y son varias, pero varias fotos que coinciden como las siguientes, donde se nota que ambos estarían juntos. ¿Ya vieron las coincidencias? Mmm... Las fotos del ascensor. Pero eso no es todo, porque últimamente se habría visto Olenka ingresando también a este edificio varias veces. Donde... ¡Oh, casualidad! Parece ser el mismo donde viviría el Jeffrey. ¿Será acaso esto una venganza hacia la Yaja? ¿O es que estarían haciendo alguna relación entre ellos? Bueno, ¿qué dirán Yajaira ante todo esto? Ejejejeje... ¡Jajaja! Congratulations! ¡No, no, no! No, 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 no!